Tauro, alguien se acerca, alguien viene, podría ser una persona nueva, pero también podría ser esa misma persona del pasado. Y aquí te cuento que esa persona va a venir a plantearte algo, a ponerte algo sobre la mesa, un planteamiento, a venirte a querer decir algo, a proponerte algo con muchísima intuición. Quizás esto sea por ley divina y los acontecimientos parece ser que se van a acelerar, como que vienen más rápido de lo que te imaginas. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas para ti, mi querido Tauro. Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos entonces a ver la lectura para el día de hoy. Veamos entonces qué nos quieren decir los guías, de qué nos quieren hablar en este momento. Vamos y tomemos acá, mezclemos bien estas cartas. No voy a hablar mucho hoy porque de verdad ya la garganta la tengo, digamos, de tantos videos que he hecho. Así que poco a poco, un video corto, quizás no muy largo. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Sí, sí, señor. Comemos acá y vamos a ver primero que nada la energía de esta persona en este momento para ti y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. Fíjate tú, aquí hay alguien que dice que está bastante claro, está bastante clarificada esta persona. Quizás a lo mejor esta persona ya sabe todo, ya sabe a lo mejor si se fue esta persona, poniendo tú que sea alguien que se ha ido de la relación, está bastante clara ya. Sabe muy bien, ha filtrado toda una cantidad de informaciones que tenía, muchas dudas que ha podido tener, las ha filtrado y ya de verdad está como, entre comillas, como cierta, como lista, quizás para una vuelta. Sin embargo, vamos a ver qué pasa pues más adelante. Vamos pues entonces a ver cuál es esa energía que viene. Mira, hay alguien que viene en camino, hay alguien que viene, como decir, en el horizonte, hay alguien que realmente sí, puede ser una persona nueva o puede ser esa persona del pasado. Vamos a ver aquí, vamos a definirla acá, a ver qué persona puede estar llegando. Y sí que te dice, aquí estoy, aquí voy, he venido ya de batallar algunas guerras o batallas, he ganado algunas, he perdido otras y aquí vengo y quiero entrar, como decir, por la puerta grande. Quiero aquí entregarte esta corona de laureles como un regalo, quiero venir, palabra cierta, quiero volver otra vez a la, a entrar de nuevo a la relación y, o puede ser también que alguien diga, quiero entrar por primera vez a tu vida, quiero proponerte algo. Puede ser pasado como puede ser alguien que viene del futuro. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas aquí. Vamos a ver así. Mira, esta persona está, ya veo que es una persona del pasado, muy probablemente por lo que acabo de ver acá. Es una persona que, aunque piensa mucho, una persona que puede ser, puede ser un libra, puede ser un géminis, como puede ser un acuario. Veo que está analizando a alguien que ya está llegando, llegó de nuevo, pero de una manera energética. No es que se ha presentado personalmente, aunque lo quiere hacer, pero ya ha llegado energéticamente, lo que quiere decir que esta persona está empezando a entrar de nuevo en esa órbita del pensar en ti, en considerar la posibilidad de una vuelta. Se la está, la está, la está pensando, la está imaginando como quisiera de verdad esta persona entrar de nuevo en la relación. Lo está pensando muy tranquilamente, pero ya con esta carta que me sale, con esta energía que me está hablando esta persona o que te está hablando, debería yo de entender que prácticamente sí lo que quiere esta persona es un regreso. Veo aquí que está con esta cuatro de espadas, está muy tranquilamente, esto es lento, esto es que esta persona está analizando, está pensando, le está dándole vueltas a todo, viendo a ver cómo resuelve esta persona para una vuelta. Entonces sí que se ve que esta persona lo está haciendo, ya regresó de donde tenía que regresar, ya desde hace rato está pensando en la posibilidad, pero también te digo, es una persona que le cuesta dormir, le cuesta estar tranquila, porque últimamente no ha hecho sino pensar y pensar en la situación. Y al final de cuentas lo que quiere es venir a hablar contigo, eso es lo que realmente se está proponiendo esta persona. Quiere poner, como decir, en la mesa un nuevo planteamiento, quiere plantearte de nuevo una oportunidad, quiere hacerte una proposición, quiere plantearte un trato, a ver qué tal, a ver cómo resulta todo. Eso es lo que está esta persona ahorita estudiando. Vamos a sacar entonces ahora otras cartas más y vamos a ver qué más. Mira esto, desde hace rato, te voy a decir, desde hace rato esta persona ha tratado de querer entrar de nuevo en la relación. Es una persona que sí le cuesta un poco, quizás le da como miedo hablarte en persona, de amor todavía, porque no sabe realmente cuál será tu actitud o tu reacción. Pero es alguien que aquí se ve que ya desde hace rato ha estado con la idea de que quiere volver a esta situación, a este dos de copas. Y sí, lo tiene ya en la mira, está, se paró ya enfrente de ese gran mundo y está como analizando qué será lo mejor que me puede ocurrir. ¿Será que en verdad yo debería de tomar esa decisión para volver? Lógicamente tiene una cierta energía un poco suave, como una intención quizás, pero todavía no, no lo manifiesta, le da miedo manifestarla, porque esta persona se fue de la relación, pero todavía como con copas de amor, como queriendo de nuevo, como que se fue con cierto sentimiento todavía para contigo. Y esta persona viene o quiere, fíjate tú, dos cartas ya de comunicación, una detrás de la otra. Esta persona quiere venir a comunicarse contigo. No tengas la menor duda de que aquí van a haber llamadas, llamadas telefónicas, mensajes, textos, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Esta persona ya está muy clara, muy segura de lo que quiere venir, quiere venir de nuevo, entrar en la familia, quiere manifestar su materialización, quiere de nuevo materializar. Podríamos estar hablando aquí de un cáncer, una persona que quiere venir a materializar y con muchísima intuición esta persona lo está queriendo hacer. Está pensando mucho, pero mira, lógicamente, piensa, piensa bien y de repente como que se baja. ¿Cómo te digo? Piensa bien esta persona que quiere venir y tal y qué sé yo, que volver otra vez a empezar, pero de repente como que se le bajan los... se desinfla porque tiene muchas dudas. Fíjate tú, toda la cantidad de cartas de espadas que le han salido a esta persona, ¿no? Entonces se desinfla, como que siente que hay muchas dudas todavía. Y sí es cierto, esta persona, si lo quiere saber, esta persona ya se ha equilibrado, ya sabe cómo es todo, ya sabe que para volver será como decir, para volver con seriedad, con verdadero amor, que ya de verdad las cosas ya dejaron de ser tan, digamos, tan opacas o tan sin luz que ahora lo que viene o lo que, como decir, o tiene que venir realmente a tu vida ya es con mayor peso, con mayor seguridad. Quizás a lo mejor esta persona, por las cartas pues que me salen, me da a entender que esta persona en verdad quizás se fue sin saber que todavía te quería, por lo que veo acá, por la carta esta, y también como que si tuviese dudas, como queriendo darse un tiempo para algo más, como que de repente sí que se fue por alguna razón, porque sentía que ya no era el mismo el amor, y ahora mira, se está dando cuenta de muchas cosas. La lejanía es una cosa seria, ¿verdad que sí? Mira pues, lo está pensando y está poniéndose en tus zapatos. Aquí no es que está pensando realmente, aquí está es poniéndose en tu situación y dándote la razón en dado caso la respuesta que tú le des. Lo estaría analizando, lo estaría pensando. Si quiere definitivamente entrar de nuevo, y esto pareciera ser que es como por ley divina, esto pareciera que es como por cosas del destino, como que fuera por alma gemela o llama gemela, pareciera, porque en verdad se ve que esta relación se puede volver a dar. Es cierto que la está pasando muy mal y la va a pasar todavía muy mal. No está muy segura esta persona en verdad de que pueda volver a convencerte de algo, o que quiera, o que pueda venir de nuevo a tu vida. Recuerda que esta relación es de dos personas. Y si veo que al final esta persona decide, como que se arriesga, como que dice, ya, definitivamente me voy a arriesgar a esta situación, me voy a arriesgar, pase lo que pase, le voy a dar, le voy a dar de frente, como dicen, ¿no? Vamos a sacar una última capa de cartas, llevo cuatro, vamos a sacar una última, a ver, y mira, mira lo que esta persona está sintiendo. Mira lo que tiene esta persona para darte. Está tomando esa gran decisión que tiene que tomarla. Sí le cuesta un poquito tomar la decisión, pero ahí está. Pero sí, mira, esta persona te están anunciando que las noticias no se van a hacer esperar. Esta persona sí que viene, y mira, viene a un cuatro de bastos. Viene a formalizar de nuevo ese hogar. Viene a reconstruir de nuevo su hogar, como antes lo habían tenido ustedes. Y sí, aquí está el que te conté, o la que te conté con su copa, esperando a que sea nuevamente llena por ti. Vamos a seguir sacando, mira, la decisión. Esto es maravilloso. Fíjate que aquí no hay ninguna duda de lo que va a pasar, de lo que puede ocurrir. Claro, las energías son las energías. Todo depende de tus energías también. Y sí, te veo un poquito bloqueado o bloqueada, porque quizás a lo mejor esto no te lo esperas, pero esto es lo que viene. Y hay una gran decisión que viene definitivamente para ustedes. Y esta persona con muchísima claridad, viene con mucha claridad. Esta persona sabe ya lo que quiere. Quizás quien no sabe ahora mucho lo que quiere, o la respuesta que va a dar, pueda ser tú. Sin embargo, no estamos hablando mucho de ti, sino de lo que piensa ser esa persona, de lo que siente en este momento esta persona. Entonces, quiere ponerte, plantearte algo. Le da cierto miedo por ahora, porque no sabe cuáles son tus expectativas. Con muchísima intuición quiere actuar. Se ve que esto es por rueda de la fortuna, por destino divino. Y esta respuesta o esta situación se va a dar quizás más rápido de lo que te puedes imaginar. Esto sería el resumen de lo que puede estar aconteciendo o de lo que va a acontecer en tu vida con respecto a esa persona. Así que ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.